Martes 14 de agosto de 2018, bienvenidos a esta edición de A Diario. Estas son las tres principales de la jornada. Presenta Comer Inor Médica. Por tu salud, lo mejor. Los trabajadores de la salud realizarán un paro regional, esto en la salud privada, les contamos más adelante. El movimiento Un Solo Uruguay continúa recogiendo firmas y prepara una actividad informativa sobre la revisión que piden de un contrato con UPM2. Se presentará en Artigas la zafra bovina 2018. Será en el local chiflero de la Asociación Agropecuaria. Iniciamos con el desarrollo de la información. Los trabajadores de la salud privada realizarán un paro de actividades este jueves, 16 de agosto, en rechazo al argumento de las patronales de que no tienen dinero para aumentos salariales. La Federación Uruguaya de la Salud viene en un conflicto con lo que son las patronales del sector salud privado debido a que no hemos logrado tener avances importantes en los consejos de salario. Ya llevamos cuatro instancias de reuniones en ese ámbito y allí lo único que hemos escuchado de las patronales es que no tienen dinero para afrontar lo que sería un nuevo convenio salarial para los trabajadores de la salud privada. Frente a esta situación, los trabajadores hemos incrementado las medidas de lucha y en ese marco vamos a estar realizando paros regionales que ya comenzaron el día 10 en Montevideo y nos toca a nosotros a nivel de la regional norte para el día 16 de agosto en un paro parcial activo en el horario de 10 a 15, donde allí vamos a estar con una mesa gremial, con información para los usuarios y tratando de sumar a esta lucha que es una lucha de todos y entendemos que es muy importante la participación de los trabajadores y a su vez de los usuarios porque en esta situación donde hoy no tenemos un convenio, donde la salud sigue estancada, donde la población sigue esperando horas en una emergencia, donde la población sigue esperando para una consulta de especialistas entre 5 y 6 meses y donde las patronales dicen que no tienen dinero pero a su vez hay personas que ganan un millón de pesos por administrar una institución, hay ciertos sectores médicos que ganan entre 600 y 700 mil pesos, creo que no es serio el planteo de las patronales cuando van a los consejos de salario y dicen que no tienen dinero para aumentar a los trabajadores salvo que el gobierno aumente las cuotas para solventar esos aumentos a través de las cuotas que podría llegar a incrementar el gobierno. ¿Hay fecha para que culminen estos consejos de salarios y la discusión de los temas? No, no hay una fecha puntual, sí, yo creo que esto se va a llevar a todo el mes de septiembre en negociaciones, yo creo que es importante y lo que apunta acá las patronales es desgastar justamente dilatando lo que es el convenio, lo que son las movilizaciones de los trabajadores, pero la FUSE está más unida que nunca, estamos realizando estos paros en esta primera instancia a nivel regional, pero estamos apuntando a lo que va a ser el paro del día 22 del PIT-CNT, un paro general a nivel de todo el país donde la Federación Uruguaya de la Salud en ese marco del paro del PIT-CNT va a estar parando 24 horas con ocupación de todos los centros del país para hablar con los usuarios porque entendemos que es clave en esta lucha, porque mucho de lo que se logra acá va a redituar en lo que es la mejora de la calidad de asistencia a los usuarios de nuestro país. El ex intendente colorado doctor Carlos Signorelli ratificó que se postulará a la diputación y luego a la intendencia junto a Carlos Soria sobre la realidad del partido en el interior del departamento explicó que hay fuertes referentes, líderes en el interior del departamento. Bueno, estamos trabajando en todo el departamento, nuevamente a la diputación irá la fórmula Signorelli Soria y el próximo sábado 18, sin ser este sábado el otro, tenemos justamente una reunión de Uruguay Vallista con Amorín Valle y Germán Cautiño que se realizaría en Flores. Ahí entonces nosotros veremos todos los lineamientos que vamos a hacer a nivel local, a nivel nacional y la recorrida próxima que realizarán los dos líderes del movimiento por Artigas. Doctor, ¿cómo ve estas nuevas figuras dentro del partido Colorado buscando, bueno, recuperar al partido volver a ser el partido más importante del país como Talvi, como Peña, bueno, con toda esa gente joven? ¿Qué lectura hace? Sí, sí, a nosotros nos parece muy bien que todos colaboren para que el partido se recupere nosotros estamos con Amorín Valle por convencimiento pleno, nosotros creemos que Amorín va a ganar la interna y luego de eso, en la confrontación de ideas con el candidato del partido nacional y con el candidato del partido del Frente Amplio, realmente ahí vamos a ver la magnitud que tiene para nosotros el líder Amorín Valle. Así que estamos muy contentos, estamos realmente felices de estar nuevamente, activamente en el tema del partido y de que también haya salido el doctor Julio María Sanguinetti y si bien es cierto que el doctor Sanguinetti no va a ser candidato en la interna pero sí está colaborando con el partido como debe ser. Doctor, usted es muy de recorrer el interior del departamento constantemente, ¿cómo lo ve? ¿Cómo relaciona a las aspiraciones del partido Colorado? No, muy bien, muy bien. Nosotros tenemos en todos los lugares líderes fuertes, todos aquellos que pertenecieron a la 1530 desde su inicio y muchos que se han unido, así que estamos a full, creemos que vamos a hacer una muy buena elección en el 2019 a la Diputación y luego a la Intendencia Departamental en el 2020. En otro tema, representantes de la Federación Uruguaya de Diabetes llegarán a la ciudad de Artigas en el marco de una gira que realizan por el país. Realizarán aquí actividades educativas con el fin de prevenir la enfermedad. Esto será en escuelas y otras instituciones. Mañana tendremos el gusto de recibir a integrantes de la Federación Uruguaya de Diabetes. Esta federación es una ONG que desde hace unos años viene trabajando intensamente en el bienestar de la persona con diabetes y su familia a través de actividades educativas, de talleres, de acampamentos para niños y jóvenes diabéticos y recorriendo el interior del país. Han estado en otros departamentos, últimamente en Paisandú y mañana tendremos el gusto de recibirlos en Artigas. Me gustaría que la doctora Jiménez les contara el cronograma de actividades para mañana. Los representantes de la Fundación el día de mañana, desde la mañana van a estar aproximadamente a las 10 en el SECAP, luego a eso de las 11 van a estar difundiendo bastante en diferentes escuelas, van a estar en la escuela 17, en la escuela 30, luego van a estar en el liceo número 3, aproximadamente a las 15.30, entre 15 y 15.30, luego en el liceo número 2. Y para cerrar la jornada se invita a todo público, especialmente a las personas con diabetes o familiares de personas con diabetes, a las 18 horas en el merendero de la Yui, que es el merendero 80, donde se realizará una actividad de cocina para personas con diabetes, dirigida como ya les dije a todas las personas allegadas a la zona o no. En realidad es para todo público, pero sobre todo se hace hincapié a las personas con diabetes. Doctora, la diabetes no tiene edad y se apunta principalmente en una alimentación saludable hacia los niños, justamente como prevención. Exactamente. Por eso es tan importante este tipo de actividades, porque es una forma de enseñar ya desde pequeños a todos, porque no solamente los más pequeños, sino que los grandes también aprendemos, de qué maneras nos debemos alimentar para tanto tratar como prevenir cualquier tipo de enfermedad crónica. Enseguida volvemos con más información. El movimiento Un Solo Uruguay en Artigas continúa, junto a todo el movimiento en el país, recogiendo firmas, pero en el centro de la ciudad, entre otros temas, para solicitarle al gobierno una revisión del contrato de UPM2. Este viernes habrá una actividad informativa sobre este tema. La verdad que la recolección de firmas viene muy bien, muy bien. La gente se está acercando, la gente pide para firmar, o sea, estamos recolectando cuatro firmas, o sea, dos plebiscitos, un pedido por el tema del contrato de UPM, o sea, es un pedido al gobierno, del cual ahora está surgiendo este tema de la charla de lo que vamos a hablar ahora, y bueno, y del tema de los jubilados también, ¿no? Creo que está muy bueno, la gente se está acercando y estamos hablando de cientos y cientos, ¿no? Para este viernes también se está programando una importante actividad relacionada a todo este tema. Bueno, vienen los principales referentes del movimiento, Guillermo Franchi, viene un constitucionalista, grado 5 de la facultad, a hablar sobre el tema del contrato que hizo el gobierno uruguayo con UPM2, del cual estamos totalmente en contra, dado que no nos da ninguna garantía. Es más, consideramos que es perjudicial para todos los uruguayos, nos hace invertir 2.000 millones de dólares y no nos dan una contrapartida ni siquiera aceptable de parte de la empresa finlandesa, ¿no? Hay que aclarar que ustedes no están contra la instalación, sino en el contrato que firmaron que prácticamente nadie lo sabe. No, es así, se firmó en un secreto absoluto, se firmó por parte del secretario del presidente, o sea, que tampoco es la persona indicada para firmar y comprometer a todos los uruguayos con 2.000 millones de dólares de inversión que podrían ser destinados a otras partes del sector productivo del Uruguay. Nosotros no estamos contra las inversiones extranjeras ni contra las inversiones, nosotros estamos a favor del trabajo, pero el trabajo que sea generado no a cuesta de otros emprendimientos o del resto del Uruguay, ¿no? Los invitamos a todos a la reunión que se va a realizar el viernes a las 19.30 en el salón de la agropecuaria, el que va por Garzón, el que se entra por Garzón. Sería 7 y media, trataremos de ser puntuales. Creo que la gente que viene es de primerísimo nivel, así que creo que es una charla que no se lo puede perder el artiguense para quedar bien al tanto de lo que está pasando con el tema del contrato de UPM. Viernes, 7 y media de la tarde, en la agropecuaria, es para todo el público, de hecho queremos que vaya la mayor cantidad de gente posible. Este viernes a las 17 horas se realizará el sorteo de vacantes para el programa Uruguay Trabaja del Mides. El director departamental explicó al respecto. Queremos anunciar justamente esto. Teníamos fecha para el día de hoy, pero resulta que no nos dio el tiempo administrativamente para llegar, porque esto lleva un trabajo hecho en conjunto con el BPS para poder cruzar los datos a las personas que realmente pasarían al sorteo de Uruguay Trabaja. El sorteo se va a realizar el día viernes, 17 a las 14 horas, en el Club Deportivo Artigas, en el Salón A, que es el salón que está en el piso de arriba del Deportivo. ¿Por qué ahí? Por la cantidad de gente que se inscribió, que no lo vamos a poder hacer en la oficina del Mides. ¿Los inscritos deben estar presentes en el momento? Para ser algo transparente y que sea conforme para todos los que están inscritos y para su propia confianza. A mí me gustaría que estuvieran todos los inscritos presentes y para que vean cómo es el sorteo y a las personas que quedaron allí, la transparencia a las personas que quedaron en Uruguay Trabaja. ¿Cuándo estarían comenzando a cumplir tareas estas personas contempladas? Sí, lo que tenemos estipulado es que el 26 de agosto estaríamos con todo pronto para empezar a trabajar en los cursos y que empiecen a participar los que queden en el sorteo. ¿Estas personas serán dirigidas a las cooperativas a que trabajan con el Mides o cuál es el sistema que utilizan para que cumplan sus labores? Sí, una vez identificados los que salieron sorteados, los van a llamar desde las OCC, que son las dos que están en Artigas y el equipo de asistentes sociales de ellos es el que va a hacer la visita en sus domicilios y ahí se hace todo un análisis para ver las características de la población que ingresó. ¿Qué tipo de tareas cumplirán estas personas? Tenemos una memoria anual que este año se va a trabajar con la memoria de los que cargaron el año pasado. Esto es un trabajo que se viene haciendo hace muchos años, es un trabajo que se fue afinando y que está saliendo muy bien. En este caso hay escuelas inscriptas, está el Ministerio de Salud Pública y hay algún liceo también inscripto, ahora no recuerdo cuál, de los que se va a empezar a trabajar en el trabajo de campo. Trabajo de refacción y mantenimiento, teniendo en cuenta lo que menciona. Sí, ahí va de lo que se inscribió cada local, cada institución y se hace un... se capacita a esta gente a trabajar en lo que dice esa memoria. Por ejemplo, el año pasado se hizo en la Escuela 37 toda la pintura de la escuela y quedó muy bien hecho, pero eso va por el trabajo que se hizo previamente en la capacitación. Allí trabajaron casi dos meses y fue muy linda la experiencia que tuvieron en la Escuela 37. Se realizó el pasado viernes la elección de una nueva Comisión Departamental de Cruz Roja. Adriana Rodríguez es la nueva Presidente. Estamos haciendo desde hace un mes atrás aproximadamente procesos seleccionarios en todas las filiales departamentales del territorio. En este momento nos toca estar aquí en Artías. Para nosotros es un placer poder acompañar este proceso. De hecho, el proceso comenzó desde hace un tiempo atrás, ¿no, Adriana? Sí. En cuanto al acompañamiento de, sobre todo, el cómo realizar el proceso seleccionario, porque lleva un trámite, digamos. Y en este momento estamos acompañando el hecho mismo con una buena participación de los voluntarios y felices, en realidad, de la cara que está tomando la filial. Los resultados indican que la señora Adriana Rodríguez será la nueva Presidenta de la Cruz Roja Departamental. Sí, correcto. Hasta aún no se ha abierto la urna. A la hora 12 recién estaríamos abriendo la urna y contabilizando los votos. Pero sí, todo indicaría que la señora Adriana sería la nueva referente de la filial del Consejo Ejecutivo Departamental de Artigas. Artigas en los últimos tiempos no ha contado mucho con la participación y la actividad de la Cruz Roja. De aquí en más se esperan cambios rotundos con el cumplimiento de la consigna de la Cruz Roja. Correcto. La Cruz Roja en realidad es Cruz Roja Uruguaya y somos todos, ¿sí? Más allá de que vivamos en Artigas, que vivamos en Montevideo, que vivamos en Rivera o en cualquier parte del territorio nacional. La Cruz Roja Uruguaya es eso, es la unión de todas las filiales. Y en eso estamos. Digo, trabajamos en conjunto con la sede central, más que nada. Digo, nada se hace sin un por qué y un para qué. Y sabiendo de dónde, la postura que estamos y a dónde queremos llegar. Digo, tenemos un plan estratégico ya planteado, aprobado ya por el gobierno, en el cual podemos empezar a tratar de ponerlo en práctica, ¿no? Digo, siempre tratando de sumar el voluntariado, todo aquel joven o independiente de su edad, sexo, opción sexual, que quiere aproximarse, ayudar y a crecer a Cruz Roja a nivel departamental como nacional, bienvenido. También tengo el grato, orgullo de decirles que está Eduardo Javier, un no vidente, que está dispuesto a ayudar y está también como voluntario de Cruz Roja en sus principios, ¿no? Comenzando. Y hoy estuvimos hablando, como lo ha dicho Azucena, también de que todo se basa en los principios fundamentales de Cruz Roja para poder llevar a cabo el proceso para que Cruz Roja crezca como Cruz Roja y no solo como un depósito de ropa. Conocemos ahora la cotización de las principales divisas en esta jornada. El dólar a la compra cotizó a 30 pesos con 66, a la venta 32 con 02. En tanto el euro 33 con 93, 37 con 41 compra-venta respectivamente, el real 745, 8 con 45 y el peso argentino 0,69 centavos a la compra, un peso con 39 a la venta. La farmacia de turno en Artigas hoy es Farmacia Uruguay en José Pedro Varela 336, teléfono 4772-2748. Ya volvemos. El secretariado uruguayo de la lana realizará en los próximos días en la ciudad de Artigas es el lanzamiento de la Zafra Ovina 2018. Será en el local chiflero de la Asociación Agropecuaria. Es el lanzamiento de la Zafra Ovina 2018 que el secretariado uruguayo de la lana resolvió hacerlo acá en el departamento de Artigas. Cosa que es muy importante para nosotros, que se hayan acordado nosotros. Es una de las segundas veces que realmente toman esa decisión. Y bueno, quizás es porque Artigas es el segundo criador de ovinos dentro de esos 6.600.000 que tenemos hoy en el Uruguay. Nosotros andamos con 800.000, 800.000 pasados, 1.000 de ovinos. Y bueno, y para nosotros es re importante que se acuerden de nosotros, que se acuerden del chiflero. Porque eso nos potencia, nos hace un poco más de marketing para las ventas que tenemos en octubre, la exposición. Y bueno, y viene la autoridad, viene el ministro, ya confirmó. Ayer hablamos con su secretaria para pedirle una parte en el momento que lo pueda allí después de la actividad. Viene el presidente de INAC, viene el consejo de INAC. Porque es una zafra ovina, no solo de lana, sino también de carne. Entonces va a venir la parte que tiene que ver con el mercado de carne, que es INAC, Instituto Nacional de la Carne, con su presidente y todo su consejo. Y además viene el presidente de la Cámara de Exportadores de Lana. Bueno, o sea que es importante llegar a esa gente. Vienen periodistas, periodistas de todo el Uruguay que nos vienen a acompañar. Y bueno, ahí está la difusión de lo nuestro. Doctor, ¿en esta actividad se hacen demostraciones de esquila, por ejemplo? Ah, sí, va a haber la demostración de esquila con un número limitado de animales, pero que ya van a estar allí en el galpón. Ellos eligieron el galpón grande allí del medio, donde va a estar toda la parte del escenario. Y en un rinconcito de los animales, y hay una máquina de esquila artiguense que va a hacer la demostración. Y también viene la doctora Maldonado, aprovecho la oportunidad, porque la idea es convocar a todos los productores, ovejeros y no ovejeros, pero que concurran, que apoyen y que estén presentes en ese evento. Viene la doctora Maldonado, que es la abogada nuestra de la Federación Rural, que viene a hablar sobre los nuevos leyes y reglamentos, decretos reglamentarios que hay sobre abigiatos, sobre el tema de los perros. ¿Qué es eso en contra que tenemos aún, que no sabemos cómo lo vamos a vencer? Pero hay que ser optimista que ya tuvo el retorno muy importante con el tema de la lana y la gente se va a inclinar nuevamente a la cría del ovino. Y nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo. Espero que también vaya el jefe de policía, que es el presidente de la Comisión de Seguridad. Está invitado, me lo dijo el presidente del Sur. Y bueno, para ver todos juntos qué podemos hacer. El DJ Rodolfo Machado realizará el tradicional baile de la Noche de la Nostalgia por primera vez en Club Uruguay. Será el próximo viernes 24 de agosto. Ya vamos a conocer de palabras justamente de Rodolfo Machado detalles de esta fiesta que sin dudas será un éxito. La primera vez en 20 años que vamos a hacer en Club Uruguay. Y bueno, la edición de la Nostalgia en Artigas ya se transformó en un gran clásico. Porque creo que las diferentes generaciones marcan esa fecha para salir a cada uno a disfrutar de su música, de su generación. Y eso creo que fue el gran éxito de la Noche de la Nostalgia. Porque cada pista tiene su música, su estilo direccionado a cada generación que le gusta. Bueno, tanto la música tropical como iracundos, como también la música de los 80 y los 90. ¿Algún cambio en relación a años anteriores? ¿Alguna nueva propuesta que sea atractiva justamente para ese público? Sí, nosotros lo que estamos haciendo este año es mantener la esencia de las cuatro pistas. Pero estamos pensando si podemos hacer una previa, tipo como hacíamos antes, como un pub, con una música en vivo, cuando la gente esté llegando. Y después darle la presentación a una cantante para que haga la parte de los lentos. Estamos en tratativa. Y después tenemos los conjuntos que son ya tradicionales. Y la pista de lento que nunca dejamos de estar. Que a pesar de que mucha gente nos dice, ¿por qué pista de lentos si vivimos otra época? Digo, bueno, hace parte ya de la idrosicracia de todos los que vivieron esa época de los años 70 y 80 a bailar lentos. Y no vas a bailar lentos toda la noche, pero sí por lo menos un ratito pasadas, bailás 3, 4 y seguís recorriendo el club. ¿Las anticipadas tendrán descuento? Sí, por supuesto. Los que ya conocen nuestro trabajo saben que quien compra anticipada tiene una bonificación siempre de un 20%. Y en la hora tiene otro valor la entrada. ¿Cuándo comienza la venta y en qué lugar? Las ventas ya se comenzaron y eso demostró el interés del público. Fue en Casa Chaya y en Club Uruguay. ¿Y el valor? 300 pesos por persona. Bien. Después de 20 años vuelven a Club Uruguay. ¿Qué pasó? Y bueno, son cosas que nosotros no esperábamos. En realidad fueron circunstancias que se fueron dando que nos dejó pensando en el cambio y bueno, nos abrieron las puertas del Club Uruguay de una manera que nosotros no esperábamos porque fuimos a preguntar si tenían interés que hiciéramos el evento. Y bueno, tomamos, no fue una decisión nada fácil para nosotros porque tuvimos que esperar. Y bueno, se dio justamente que queríamos hacer ese cambio. Y nosotros con miedo, por decirlo de una manera, por ser bien sincero, el cambio a veces puede generar que la gente diga que no lo va a aceptar. Pero sin duda fue algo que nos sirvió, como decía nuestro primo Pinky, te va a dar un aire fresco, una idea diferente de lo que es la noche de nostalgia, manteniendo la misma esencia, pero cambiando el lugar vas a ver que la gente te va a apoyar. Y bueno, se demostró en las ventas anticipadas. El 24 de julio las mesas en planta alta ya no estaban agotadas. Conocemos ahora el estado actual y el pronóstico del tiempo para las próximas horas. El tiempo en Artigas, fresco con cielo nuboso, 17 grados la temperatura, los vientos soplan del sur a 33 kilómetros en la hora, la visibilidad 15 kilómetros, la humedad 53%. Mañana el tiempo se presentará muy frío a fresco con cielo algo nuboso y nuboso, probables heladas agrometeorológicas neblinas. Las extremas, la mínima 5, la máxima 17 grados. Cerramos esta entrega de a diario. Ya viene Antonio Pedro, después subrayado. Nosotros volvemos mañana a la hora 19 con la información local. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal!